El público y sus colegas lo respetan por ser el rey del acordeón, pero ¿se imaginan cómo sonará Ramón Ayala cantando reggaetón junto a Daddy Yankee? El músico de 71 años y 54 de trayectoria trabaja en un disco homenaje a la música norteña, en el que tendrá artistas invitados, uno de ellos Daddy Yankee, a quien le escribió el tema Papi Mon. Otra de sus invitadas es Paquita la del barrio, con quien Ramón se quiere poner al tú por tú y defender a las ratas de dos patas. Nosotros también tenemos la manera de cantar canciones en contra de la mujer, pero esto se trata de que es un dueto, que ella canta un verso y nosotros le conectamos con otro, y él sigue con otro y nos conoce así, está bonita la banda. Quien no fue invitado, pero él solito se apuntó para estar en el disco homenaje, es Alex Lora, líder del tri, a quien Ramón le puso una condición. El disco homenaje a Ramón Ayala marcará un hecho sin precedentes en la carrera del rey del acordeón, porque por primera vez el público lo verá perrear.